Soy del Pueblo Indígena Mízkito y soy la presidenta del Fondo Indígena Pauanca. Pauanca es un fondo que fue creado en el año 2014, hace 10 años, con el objetivo de canalizar recursos directamente a los pueblos indígenas. Distintos estudios demuestran que menos del 1% de la cooperación internacional llega a los pueblos indígenas. Y obviamente hay otros factores que hacen que los recursos sean inaccesibles para las comunidades. Entonces nosotros, un grupo de líderes de distintas partes del mundo, creamos este fondo global. Y nuestro principal objetivo es llegar a los pueblos indígenas. Hemos canalizado recursos a más de 600 pueblos indígenas en las 7 regiones socioculturales del mundo a lo largo de estos 10 años. Y obviamente nuestro objetivo es fortalecer el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Y los fondos entonces son flexibles, tratan de ser inclusivos para que lleguen a mujeres, a jóvenes, a personas mayores, que sean discutidos la forma como se van a utilizar los recursos en las comunidades. Y hemos abordado distintas temáticas. Resiliencia climática, fondos para soberanía alimentaria, para salud y sanación, fondos para fortalecer el patrimonio natural y cultural de los pueblos indígenas, fondos para revitalización de las lenguas de los pueblos indígenas, para atender distintos tipos de emergencia, desde ayuda humanitaria cuando tienen catástrofes, pero también ayuda de emergencia cuando están siendo violentados sus derechos como líderes o como pueblos indígenas. También hemos canalizado recursos hacia mujeres. Una de las áreas que más nos solicitan recursos en todas las regiones del mundo tiene que ver con la transmisión intergeneracional de conocimiento, el diálogo entre los mayores, las mayoras y las nuevas generaciones. Y también tenemos un programa que hemos construido una coalición con otras organizaciones que se llaman los Wayfinders, los Abre Camino diríamos en español, porque son organizaciones que están protegiendo sus territorios, están cuidando sus recursos naturales, tienen relaciones de género armoniosas, tienen relaciones con otros sectores. Entonces estamos construyendo un círculo de Wayfinders. Ahora, recientemente hemos lanzado una iniciativa que tiene que ver con la revitalización de las lenguas de los pueblos indígenas. El año 2018 fue reconocido por Naciones Unidas como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y nosotros al hablar con todos nuestros socios comunitarios, pues identificamos que la lengua es como un elemento central para garantizar la cosmovisión de los pueblos indígenas, para garantizar su cultura, para proteger su territorio, para proteger sus recursos. Y entonces hemos definido como Fondo Pahuanca que una de las líneas de nuestro trabajo durante todo el decenio internacional de las lenguas indígenas va a ser revitalizar estas lenguas. Y a lo largo de los últimos tres años habíamos ya iniciado el apoyo para la revitalización de alrededor de 60 lenguas indígenas. Pero buscamos una forma más innovadora de llegar a más pueblos, a más comunidades. Y hemos lanzado esta iniciativa de una escuela virtual, que lo llamamos el círculo de la palabra, un término que nuestros pueblos utilizan muchísimo para el aprendizaje y la enseñanza comunitaria. Pues tenemos 400, más de 400 personas indígenas de 50 países del mundo que participan en este círculo de la palabra y que están revitalizando las lenguas de sus distintos pueblos. Es una metodología virtual, muy interactiva, que llama mucho la atención para las juventudes porque tiene que ver con el acceso a la tecnología, utilizar la tecnología no solo para entretenerse, sino también utilizar la tecnología para revitalizar un elemento tan importante para sus pueblos como es el de las lenguas. La idea es que actualmente en el mundo se plantea que hay como 6.700 lenguas. De estas, por lo menos 4.000 de esas lenguas son lenguas de pueblos indígenas. Y estamos hablando de casi 476 millones de personas en el mundo. Entonces, definitivamente estamos lejos, lejos de la necesidad, porque según el mismo Sistema de Naciones Unidas, una lengua se pierde casi cada 15 días. Entonces, tenemos una tarea enorme si queremos hablar de revitalización de las lenguas de los pueblos indígenas. Incluso distintos estudios aquí en América Latina nos demuestran que aún las lenguas indígenas que son habladas por pueblos mayoritarios como Aymara o Quechua están amenazadas porque los utilizan solo en los ámbitos domésticos, en las casas, no lo utilizan en las escuelas, no lo utilizan en la administración pública, no lo utilizan en las calles, en el mercado. Entonces, definitivamente no solo están amenazadas las lenguas de grupos que son poblaciones pequeñas, sino también las lenguas mayoritarias. Entonces, nuestra meta como Fondo Pahuanca es sumarnos a lo que los pueblos están haciendo con sus pocos recursos, con recursos adicionales y tratar de revitalizar el mayor número de lenguas posibles. La mayoría de las personas que colaboran con nosotros son donantes individuales. Eran donantes que respetan los derechos de los pueblos indígenas, porque este es un tema central, la forma como los organismos de filantropía y la cooperación trabajan con pueblos indígenas. Muchas veces imponen condiciones o requisitos que no lo pueden llenar las comunidades indígenas. Entonces, la mayoría de nuestros donantes son donantes individuales, personas que respetan la flexibilidad con la cual nosotros podemos canalizar estos recursos. Porque nosotros tratamos de llegar a comunidades que algunas veces ni siquiera son reconocidas en sus países. Comunidades a las cuales algunas veces ni siquiera llenan requisitos como la contabilidad, por ejemplo, y que muchas veces son asistidos por otras organizaciones, otras comunidades que pueden ayudarles a canalizar los recursos. Y además de eso, hemos encontrado algunas otras fundaciones privadas. Son principalmente los que han colaborado con nosotros. El primer círculo de la palabra ya está funcionando. Ya tenemos más de 400 participantes en esta escuela virtual. Y la verdad es que es muy dinámico, interactivo. Ellos mismos se comunican a través de una página de Facebook y ellos mismos comparten las lenguas que ellos están en los términos, las palabras que más utilizan. Y de esta forma virtual se van comunicando con otros miembros, ya sea de su comunidad o de otros pueblos. Interactúan y comparten y aprenden todo junto, haciendo ejercicios muy dinámicos a través de esta plataforma virtual. Y es voluntario. Nosotros lo que hacemos es una convocatoria abierta y se suma la persona que tiene interés en participar en el círculo de la palabra. Nosotros respetamos el derecho a la autoidentificación y creemos muchísimo en la interculturalidad como uno de los principios del Fondo Pauanca. Si bien nuestros fondos van dirigidos principalmente hacia pueblos indígenas en una plataforma virtual como es el círculo de la palabra, pues obviamente pueden participar no indígenas que tengan interés en conocer a los pueblos indígenas porque también todo el mundo aprende, todo el mundo se conoce. Si no nos conocemos no nos vamos a respetar. O sea, todo este tema tiene que ver muchísimo con eliminar las barreras, el racismo, la discriminación que los pueblos indígenas hemos sufrido históricamente. Y obviamente no vamos a eliminar la discriminación si solo nos hablamos entre nosotros. Tenemos que hablar con todo el mundo y tenemos que también demostrarle a todo el resto de la población los aportes que nosotros hacemos a la humanidad. Hemos dicho a lo largo de esta semana, por ejemplo, que el dato cuantitativo más importante es que apenas somos el 5% de la población en el mundo. Sin embargo, protegemos el 80% de la biodiversidad. Ese dato cuantitativo es fundamental para que los otros sectores, el resto de la población indígena comience realmente a valorar el aporte de los pueblos indígenas. Nosotros no protegemos la biodiversidad solo para nosotros, lo protegemos para toda la humanidad. Nuestros lenguajes no solo son para nosotros. Nuestros lenguajes son símbolos que utilizamos en nuestro arte, en nuestra creatividad y eso lo disfruta toda la humanidad. Entonces, obviamente, están también invitados. En América Latina, los pueblos indígenas hemos alcanzado el reconocimiento formal, legal en la mayoría de los países de la región. En la mayoría de nuestros países hay constituciones políticas que reconocen los derechos de los pueblos indígenas. En algunos casos tenemos leyes específicas. Por ejemplo, yo soy de Nicaragua, nosotros tenemos un marco de autonomía regional que reconoce nuestros derechos. Tenemos ejercicio de nuestro autogobierno, pero también tenemos países en los cuales todavía no se reconoce a los pueblos indígenas. Y lo más grave es que hay países en donde pareciera que hay retroceso, estancamiento en cuanto al reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas. Pero lo que no se puede negar en América Latina es que los pueblos indígenas hemos ganado un protagonismo importante como actores políticos, actores culturales, actores sociales, importantísimos. Las mujeres de los pueblos indígenas tenemos un nivel de organización en nuestra región que es increíble. En cada comunidad, en cada territorio, las mujeres de los pueblos indígenas se han venido articulando. Y algo que es muy esperanzador es que yo veo un movimiento de la juventud indígena que poco a poco ha venido autorreconociéndose y están sumándose a la lucha de sus pueblos. Esto me da esperanza, aún en un contexto tan complicado como el que tenemos en el mundo, con tantas crisis que tenemos que enfrentar. Pero nosotros siempre decimos que en medio de todas estas crisis, nosotros los pueblos indígenas tenemos muchísimo que aportar para enfrentar a las crisis. ¿Quién es mejor que nosotros para aportar para la paz en el mundo? ¿Quién como nosotros los pueblos indígenas para aportar contra todas las discriminaciones que existen? Si nosotros hemos sufrido discriminaciones toda la vida, obviamente no queremos que nadie más las sufra. Entonces yo creo que tenemos que ver con mucha esperanza las posibilidades de cambios estructurales, cambios de fondo, cambios en el modelo económico, extractivistas. O sea, el mundo está, la madre tierra está demostrando que las cosas se van a ir agotando si las seguimos utilizando sin control. Entonces yo creo que las lecciones que los pueblos indígenas hemos venido aportando son las lecciones que pueden servir para cambiar muchos de los problemas que se están enfrentando en el mundo. No es fácil, no es sencillo. O sea, nosotros solo somos el 5% de la humanidad, pero todo el resto de sectores está ahora muy preocupado por el cambio climático, muy preocupado por el agua, muy preocupado por las sequías, muy preocupado por el calentamiento global. Entonces hay mayor reconocimiento sobre los conocimientos y las prácticas de los pueblos indígenas. Entonces creo que como pueblos indígenas también estamos viendo que hay una oportunidad para visibilizar más nuestros aportes. Yo creo que los pueblos indígenas en general tenemos una capacidad de resiliencia enorme. Y lo que yo puedo decir de lo que hemos hablado estos días con los hermanos y las hermanas de pueblos indígenas de Colombia es que tienen una enorme capacidad de resiliencia. Y obviamente cuando uno habla de resiliencia piensa en los factores internos que facilitan esa resiliencia. La espiritualidad, sus modelos de gobernanza, sus conocimientos tradicionales, sus prácticas de educación propia, la elaboración de sus planes de gobierno propio. Y todo eso lo tienen los pueblos indígenas de Colombia. Aún en medio de sus 60 años de conflicto, no lo han perdido. Y lo expresan y lo manifiestan de distintas formas. El hecho de que en Colombia se esté planteando un proceso, avanzar en un proceso de paz, también da la esperanza de que factores externos a las comunidades permitirían que esa capacidad de resiliencia se pueda multiplicar. O sea, Colombia desde el punto de vista del marco legal de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, dio pasos importantísimos desde su constitución de los 90. O sea, es uno de los países que tiene un robusto sistema jurídico de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. O sea, lo que hace falta es que otros sectores también reconozcan la necesidad de que todo mundo pueda gozar de sus derechos humanos, pueda gozar plenamente de sus derechos. Y precisamente creo que eso es lo que se busca con la paz, que todos los colombianos y colombianas puedan vivir con dignidad, disfrutando de sus derechos humanos. Entonces me parece que el camino para la paz es un camino fundamental, que hay que seguir trabajando y luchando fuertemente por eso. El mismo planteamiento del gobierno de Colombia ante la COP16, por ejemplo, de armonía con la naturaleza, demuestra que uno de los planteamientos centrales de los pueblos indígenas de esa íntima relación entre los seres humanos y la naturaleza, también puede ser un componente central del proceso de paz. Entonces, yo realmente yo vengo de un país y de un proceso de paz de larguísimo. Nosotros vivimos también un conflicto fuerte en Nicaragua. Nosotros los pueblos indígenas pudimos negociar en medio de ese conflicto nuestro proceso de autonomía. Y entonces no puedo no tener esperanzas, porque nosotros lo hemos venido enfrentando. Y lo que yo sí puedo decir con claridad es que la paz no se consigue solo con la firma de acuerdos. La paz son procesos intergeneracionales, de largo aliento, en el que todos, todos tenemos que poner un granito de arena. Y eso es lo que todavía siguen construyendo ustedes acá en Colombia, sumando, sumando, sumando a más gente a un proceso de paz que requiere la voluntad de todos, todos los colombianos y colombianas. Les deseo que realmente no desmayen en ese esfuerzo, que eso es lo que necesitan los pueblos indígenas de Colombia. Porque si no, hay muchos pueblos que están en peligro de extinción. Entonces, algunos pueblos están en un momento en que si no se avanza fuertemente en ese proceso de paz, pueden desaparecer. Y el resto de colombianos tiene que entender que si un pueblo desaparece, desaparece un patrimonio fundamental de su propio país. Gracias. 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 Gracias.